¿Qué es el lavavajillas de agua? Eso sería un problema típico de los lavavajillas. O bien, en el peor de los casos, llegas, tienes parquet, eso me ha pasado a mí en mi casa, y el lavavajillas ha desaguado y te ha inundado el parquet. Normalmente, yo siempre digo, ¿verdad que tú te afeitas todos los días o te depilas de vez en cuando? Bien, pues las máquinas tienen un aparatito que se llama el filtro. Entonces, en el lavavajillas, el filtro del lavavajillas está aquí, ¿vale? Entonces, independientemente de si lavas o no lavas los platos tú para quitar toda la sociedad antes de ponerlo, que eso hablaremos otro día, lo importante es que cuando el lavavajillas lava, pues los típicos residuos, ves, por ejemplo, aquí el huesito de la oliva, el trocito de piña de la pizza que se queda, digamos, las miguitas de pan van a este filtro, ¿vale? Entonces, este filtro se va llenando de porquería y entonces, en cuanto se obtura, ¿ves? Aquí, ¿se ve bien? En cuanto se obtura, claro, no deja desaguar. Es como si tú en el lavabo tienes puesto el tapón del lavabo y te sale el agua, ¿de acuerdo? Entonces, de una forma cómica para que te acuerdes, yo siempre digo, si a tu lavavajillas le crece la barba o a la lavadora le crece la barba, es porque nunca te afeitas. Por tanto, mira siempre de limpiar y mantener el filtro de lavavajillas al día bien limpio. Además, cuando lo saques, verás que tiene como una especie de moquillo asqueroso. Pues límpialo de vez en cuando, ¿vale? Lo agradecerá, consumirá mucho menos y te gritarás que le crezca la barba a tu lavavajillas o a tu lavadora, ¿vale? Gracias. Si os ha gustado el vídeo, lo compartís, dais un like y hasta el próximo.